El planteamiento no tardó en generar reacciones y es que para el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa debe de existir un estudio que lo avale científicamente. Y lo prudente es que se haga la medición del lugar, es que se administre la vacuna si es una necesidad. Pero yo me puse la dos dosis, ¿qué garantía tengo yo que me hizo o no efecto? No lo sé. Y como estamos hablando de salud, hagamos la medición. Roa entiende que las autoridades deben replantear la estrategia sanitaria. El propio protocolo que se diseñó aquí y que el año pasado en un tramo de la pandemia dio resultado, el propio gobierno lo había aumentado. Y entonces entienden que es más fácil pasar a una tercera dosis que ajustarlo a la investigación científica. En tanto que ciudadanos consultados no descartaron la posibilidad. Lo dijo el doctor Nieves hasta 11, es decir, no importa cuántas veces sea necesario. Si la Organización Nacional de la Salud lo autoriza así. Lo veo muy bien, porque así estamos más protegidos para nuestra familia. Para esta semana las autoridades prevén informar a toda la población sobre la estrategia del Gabinete de Salud con respecto a la dosis de refuerzo. Susan Castaño, CDN. Esta ha sido la comidilla del fin de semana. Mucha gente dice, incluidos sectores de la parte médica del país, que no estamos preparados para una tercera dosis, que esto es un proceso experimental a nivel internacional y que de dónde sale el estudio que daría paso a una tercera dosis en República Dominicana, cuando en ningún país todavía se está aplicando la tercera dosis. Hemos salido a la calle y nuestra compañera Karen Cuevas se encuentra preguntando... Gracias. 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 Gracias.